Bienvenidos a otro lado del charco, donde se habla del deporte más hermoso del mundo El día de hoy tenemos la semifinal de la Champions League Donde Messi yo creo que se quedó en España porque la verdad estuvo desaparecido El Bayern Múnich ganó pero no le alcanzó para remontar la eliminatoria Así es que, a rodar la bola Y el día de hoy hubo Champions League En la semifinal, en la fase de vuelta, yo creo que ya era una eliminatoria inalcanzable para los de Pep Guardiola Pero tenían que hacer el intento de tratar de remontar La verdad la había bien complicada Así es que vamos a Allianz Arena porque ahí juega el Bayern Múnich de Pep Guardiola Con el Barcelona que llevaba una ventaja de 3 a 0 Porque la semana pasada había hecho lo que quiso Messi en ese partido de abajo del crack En este la verdad estuvo muy desaparecido Y quedaron 3 a 2 y en el global el Barça pasó con un global de 5 a 3 La verdad muy bien por los del Barça Pero la verdad este partido estuvo lleno de imprecisiones de parte del Barcelona El segundo tiempo fue fatal para los del Barcelona El Bayern Múnich se murió en la raya Mínimo ganó este partido pero no les alcanzó para remontar Y los goles fueron de parte del Barcelona de su crack, de su estrella este Ex-Santos de Brasil Neymar marcó el primer gol al minuto que hice a pase de Luisito Suárez Que lo dejó yo solo nada más para que la tocara y la concretara El segundo también fue de Neymar al minuto 29 La verdad Neymar anda en otro nivel Otra vez a asistencia de Luisito Suárez Donde la tocaba Messi, Luisito Y luego se la daban a Neymar Y se la tiró su primer poste a este Neuer Que yo siento que se la tragó Porque si hubiera estado pegado a su poste sin ningún problema la saca Y con eso del Barcelona pues ya estaba sentenciando al eliminatorio La verdad no se veía por donde el Bayern Múnich Y de parte del Bayern Múnich empezaron ganando Y sentían que daban la remontada Con un gol de Mehdi Benatia al minuto 7 De tiro de esquina de cabeza Marcó el primer gol de parte de estos bárbaros La verdad iban con todo y sentían que podían remontar Pero luego metió los dos goles Neymar y se acabó ahí la historia de este partido El segundo gol fue de Robert Lewandowski al minuto 59 Este que trae su máscara Después de casi que lo fractura el portero del Borussia Dortmund Marcó el segundo gol pero ya la verdad ya era algo imposible de remontar Y ya por último uno de mis superamigos Thomas Miala al minuto 74 Marcó el tercer gol Que todavía sentía que podían tratar e intentar remontar También hay que comentar que Pep Guardiola una vez más se murió con la suya Se tardó en hacer los cambios Cuando metió el gol del minuto 34 todavía tuvieron 15, 20 minutos Con el tiempo de compensación para poder intentar hacer algo Pero no, yo no sé si le tiene mala leche a Gotze Que lo tenía que haber metido cuando metió el gol Müller Pero ya lo metió ya casi cuando estaba cada partido 5 minutos después Yo no sé si ahí algo tiene Gotze con Pep Por ahí dicen que Pep ya dice adiós Y ojalá para que Mario Gotze tenga más minutos Y también hay que comentar que ni Robben ni Riveri Puedan estar todavía por su lesión También hay que comentar que Luisito Suárez salió al medio tiempo Ya que el Barcelona tiene un partido muy importante El fin de semana contra el Atlético de Madrid Bueno, y eso y si no se quita lo del abuelo Porque es una de esas todavía hasta el día de hoy martes A estas horas, como por ahí de las 4 o 5 de la tarde Pues todavía no ha quedado nada Y por ahí se dice que todavía el viernes no va a haber nada Y no va a haber partidos Y va a seguir con la huelga Y ya no va a haber dos jornadas en esta liga española Pero bueno, lo importante es que el Barcelona perdiendo Calificó la final de la Champions League Que es el 6 de junio allá en Berlín Y ya veremos el día de mañana quién califica O no, que ojalá y sea mi poderoso Real Madrid Y bueno amigos, todo es todo por el día de hoy Así es que vámonos a los saludos Porque tenemos algunos saludos Y vamos a saludar a José Que es de Costa Rica Y le va el Real Madrid Hola Madrid para ti José Que ojalá y mañana remontemos Y un saludo a todos tus amigos centroamericanos que nos ven Jordi que es de Perú Y también le va el Real Madrid Hola Madrid para ti Jordi Y un saludo allá a todos tus amigos también sudamericanos Y hasta Perú Creo que es la primera vez que nos piden saludos desde Perú Kevin Fernando que es de México Y también le va el poderoso Real Madrid Los malditos hay que estar unidos el día de mañana Para que con Chicha Dios y Sancerra 7 Pues vamos a remontarle a la Vecchia Señora del Calcio José Luis de Michoacán Y que le va la Juve Pues ya veremos mañana Si tu Juve o nuestro poderoso Real Madrid califica Jonathan Rodríguez que es de Iztapalapa Y le va el Barcelona Que el día de hoy perdió Pero avanzó No pasó nada Si pierdes no pasó nada Porque tenían un global de 3 a 0 David Contreras que es de todo México Y también le va el Real Madrid A la Madrid para ti David Y por último Sergio Julián de Cucuta Que es de Barcelona Un saludo hasta allá de Cucuta Que mencionan como por Sudamérica Así que un saludo hasta allá a Sergio Y recuerden que si quieren recomendaciones O platicar con nosotros Usen el hashtag CantónFutbol Por si quieren que les recomendamos Su Twitter, su Facebook Su canal de YouTube Si tienen banda Vlogs Estaciones de radio Lo que ustedes quieran Usen el hashtag Y nosotras vamos a estar recomendando Aquí por 3 días seguidos Y bueno No más recordarles que mañana Juega mi paso a Real Madrid Contra la Vica Señor del Calcio Que solo necesita Un gol para remontar Ese 2 a 1 Que se dio allá en Italia Ojalá y lo logremos Y también que al rato Hay Copa Libertadores En los octavos de final Y aquí nos vamos a tener todos Así que nos vemos El día de mañana Familia Juguera Cuídense Bye ¿Te quieres enterar Del día a día Del deporte más hermoso Del mundo? Debajo de esta flecha Se encuentra el botón Para suscribirte Totalmente gratis Y listo Pon a rodar el mundo